¿Qué tal? Bienvenidos al canal y en esta ocasión pues les traigo la comparación de dos fragancias que por ahí me pidieron que vienen siendo esta, es la Viva La Juicy Sucre con esta que es la Sweet Like Candy de Ariana Grande quiero decirles que las dos fragancias fueron lanzadas en 2016, esta lamentablemente ya está descontinuada y pues esta si la pueden encontrar, ya tengo la reseña de esta y bueno, ¿qué notas son las que comparten? La nota principal que comparten es la crema batida y la vainilla, este tiene algún, ah, también tienen una nota de jazmín pero en los dos no es muy notoria, aparte pues este tiene la nota de bombón que sí es un poquito perceptible como principal y pues la salida es un poco diferente porque esta como les decía en su salida se siente frutal y esta es dulce, dulce siempre, casi desde la salida, pero ya en el secado quiero decirles que sí se parecen bastante, son bastante parecidas yo creo que es la nota de crema batida la que hace que sean muy muy parecidas, sí para las que se quedaron con antojo del Juicy Sucre, Viva La Juicy Sucre, este pues es bien parecido nada más que como les comentaba yo, este pues lamentablemente tiene una fijación muy pobre la estela pues es más suave que la de este, este a mí en piel, olvídense, me dura todo el día y es un perfume algo fuerte en mi piel, sí lo he usado poco, a una de mis niñas le gusta bastante, a ella le queda lo dulce como que su piel, no sé, como que lo absorbe, no sé y le quedan unas notas muy delicadas, muy ricas, sí, este y este pues como les comentaba en la reseña de este pues ni a mi hija ni a mí nos duró mucho, unas 4 horas aproximadamente en piel y hay que reaplicar yo sé que de algunos de los Juicy Couture son muy fugaces, por ejemplo en mi caso el clásico no me dura mucho el primero que salió el Juicy Couture, el Viva La Juicy este no me dura mucho, por ahí luego les hago la reseña ya lo tengo, pero este sí me dura prácticamente todo el día en piel son ya saben gourmand, muy femeninos este pues siento que puede ser usado por niñas no sé, este no me da como mucho la impresión aunque se parezcan de niñas muy chiquitas porque tiene el sellito de los Juicy Couture que es así como algo muy femenino, no tan infantil, no sé si me entiendan pero de que sí se parecen, sí se parecen por la nota que tienen los dos que viene siendo la nota de crema batida pues que sí es así como bastante perceptible en los dos no al 100% pero yo creo que sí un 90% parecidos así que pues es una buena opción y pues déjenme en comentarios qué tal les queda cada uno si ya los tienen si alguien por ahí todavía tiene este que saben que ya está descontinuado y pues de precios este en Liverpool que es donde sabemos que podemos encontrar original pues estaba como en $2,000 pesos casi cuando salió y este ahorita pues lo van a poder encontrar como en $1,100 aproximadamente muchas gracias por estar en otro vídeo más conmigo espero les sirva la comparación y nos vemos en el siguiente